te saludo con mucho cariño familia de la fe deseando que estés teniendo un excelente miércoles el día de hoy quiero que sigamos meditando acerca de cómo va creciendo nuestra fe el proceso y uno de los elementos esenciales para que ese proceso se lleve a cabo es el estarme evaluando constantemente a jeremías 17 9 no es el versículo que vamos a estudiar el día de hoy pero quiero mencionarlo nos revela cómo nuestro corazón es engañoso y hasta hace aproximadamente unos 100 años la psicología descubrió que soy capaz de engañarme a mí mismo pero el profeta jeremías ahí en el capítulo 17 desde hace más de 3000 años lo dejó escrito engañoso es el corazón del hombre quien lo conocerá y en el siguiente versículo en el verso 10 dice dios yo jehová que escudriño los corazones y le doy su justo pago a cada uno entonces dios dios es el que nos revela pero cuando yo tengo una actitud como la que estábamos estudiando ayer inteligente verdad inteligente en términos espirituales donde le digo a dios señor ayúdame es donde va a haber este avance y entonces para ser más específicos segunda de corintios 13 de 5 al 6 en la traducción del lenguaje actual dice pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en cristo o sea nos está diciendo a nosotros es un mandamiento que debemos de pensar meditar analizar nuestra manera de vivir y dice hagan la prueba y si la pasan es porque él o sea dios vive en ustedes pero si no confían en cristo de verdad es porque él no está en ustedes espero que reconozcan que nosotros y hemos pasado la prueba wow como es que paso la prueba ahí está diciendo pero si no confían en cristo de verdad es porque él no está en ustedes como me doy cuenta de esto a través de mi estado de ánimo a través de mis acciones y de mis reacciones cuando entro en pánico cuando me deprimo cuando yo sé que hay razones médicas para la depresión en algunas ocasiones es porque así como se descompone el riñón o el hígado o el corazón también se descompone el cerebro y en ocasiones pues puede ser que no haya los neurotransmisores que el cuerpo debe de crear para que no te sientas triste pero cuando no son cuestiones médicas sino son cuestiones de que no me alimento de la palabra son cuestiones espirituales entonces eso sí está dentro de mi área de responsabilidades es que no me ha alimentado de promesas de dios es que no me ha acercado a dios y paso más tiempo escuchando noticias o paso más tiempo en facebook o paso más tiempo en youtube o en otras cosas que no son la palabra de dios entonces cuando ve a mí veo mis acciones y mis reacciones allí es donde debo de espiritualmente ser sabio y decir si es cierto no estoy pasando la prueba y entonces buscar ayuda de dios si yo caigo en lo que comúnmente conocemos como negación o sea yo niego que tengo un problema y digo bueno es que me deprimo me preocupo o me enojo o me exalto pues porque es que así soy es mi carácter así he sido siempre o o argumento lo que te guste verdad y he pasado por ahí y puedo decir no pues es que mi esposa no me comprende es que mis hijos es que son así puedo poner excusas las que tú quieras pero a eso se le llama negación sin embargo yo te invito a decirle a dios señor ayúdame a ver si realmente soy yo o si son los que me rodean pero si soy yo ayúdame a cambiar ayúdame a crecer espiritualmente y a tener una actitud de paz de tranquilidad del fruto de tu espíritu que refleje el carácter de alguien que está confiando en ti de alguien que si a pesar de que las situaciones están difíciles como nunca antes cuando no son huracanes son incendios es pandemia es crisis económica es este tantas situaciones que están al mismo tiempo azotando la sociedad pero allí es donde nos diferenciamos si somos a como decimos hijos de dios y en nuestro corazón está el gozo el gozo de dios no depende de lo que nos rodea depende de las promesas de dios así que me quiero despedir nuevamente leyéndote el versículo segunda de corintios a 13 5 al 6 dice pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en cristo hagan la prueba y si la pasan es porque él vive en ustedes pero si no confían en cristo de verdad es porque él no está en ustedes espero que reconozcan que nosotros si hemos pasado la prueba me despido deseo que tengas un excelente miércoles que dios te bendiga te espero el día de mañana en este nuestro devocional fe en acción bendiciones